¡SALUDOS LOCRAS Y LOCRENES! Yo soy el locón GAMER Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con lo que dejó las series de Sony Entonces que estaremos dando un montón de información Empezamos con que la plataforma de anime Crunchyroll Tiene ahora mismo 13 millones de suscriptores Sony lo presumió en el evento Entonces que bueno 13 millones está muy bien Aunque claramente antes era Funimation Crunchyroll La unieron y eso hace que sean 13 millones Aún así bueno Sony tiene grandes números en la plataforma de Crunchyroll Seguimos y es que Sony Pictures estaría trabajando en una película Light Action de One Push Man Entonces que Sony también lo dijo en la SES Y podremos tener una película Light Action Sony Pictures parece que también se va a enfocar otro tipo de películas y cosas Aparte de bueno no ya esa es la tendencia anime videojuego Entonces que interesante También se pudo ver un primer vistazo al material de la película Gravity Rush Para ser sincero todavía está muy temprano pero el personaje no me convence No se parece casi en nada Y bueno ya se verá si esta película como será Pero no sé la primera impresión de la película como que te deja medio Pero vuelvo y repito es una todavía está muy temprana Pero ojalá que cambien el rostro del personaje porque Nada que ver no se parece También tenemos que se está escribiendo ya lo que es la serie The God of War y Horizon Zero Dawn Ya se está escribiendo lo que es el guión todo Y parece que esto no viene por ahora Habrá que esperar Entonces que bueno Ojalá ya veremos como le va Sony Pictures sigue No sé si hay una película también o son películas porque dice Sony Pictures No sé si es la serie Creo que es entre la serie De ambos Pero bueno Ya veremos Cuando se anuncia y todo Todo esto The God of War y Horizon Se va a la pantalla grande y a la pantalla chica al parecer También aunque esto no tiene que ver con la CES Pero aquí hablaremos que ya es oficial Quien será Abby en la serie en la segunda temporada De la serie de HBO de The Last of Us Y la elegida ha sido Kaylin Deaver Creo que sonó Creo que dio una información que ya estaba sonando Como que iba a ser Abby Entonces que esta es la actriz elegida Para protagonizar a Abby Tampoco la veo muy musculosa Hay que ver si la mandan a levantar pesa Porque veo un video de Bella Ramsey Como levantando pesas Preparándose para la segunda temporada Entonces que ya tenemos A la elegida Para Abby En la segunda temporada De The Last of Us Bueno yo iba a decir parte 2 Pero The Last of Us También se pudo ver que Sony habló de la película de Zelda Dice que ofrecerá una gran historia Y descubrimiento Según lo que dice el CEO Yoshida Y bueno Realmente interesante Sony habla de la película de Nintendo Que Nintendo se la dio a Sony Dijo bueno Te voy a dar la película a ti Entonces que Para que usted vea Ellos se matan en otras áreas Pero se apoyan en otras áreas También que van a ver Más adelante Que también tuvo presencia Xbox En esta SES de Sony Hay un bonito mensaje detrás Continuamos Y es que El auto eléctrico De Sony A Fela Utilizará el Ureal Engine 5.3 Será compatible Entonces que Este auto Va a tener El motor Del Ureal Engine Me imagino Para cosas de sensores O para el sistema Como muchas Ya saben que los carros Eléctricos Son muy inteligentes También es un auto inteligente Más allá de un auto eléctrico Entonces que Bueno Ahí está interesante El Ureal Engine 5 En el auto De Sony También el auto Se puede controlar Con el Dual Sense Ahí se puede ver Con un mando de Sony Ni la persona Que estuvo hablando Un poco del auto Pudo controlar El auto Con el Dual Sense Bueno Interesante Pero quien se pondría A correr un auto Como si fuera Un auto A control remoto De eso de antes Bueno Todavía siguen Existiendo Me imagino Que muchas generaciones Ni siquiera Lo utilizan hoy En mis tiempos Era muy utilizado A auto Yo lo pedía muchísimo Los Autos A control remoto Interesante Lo de Esto También Microsoft Estará Colaborando Con el auto Crear un asistente Personal Va a tener un asistente Y ahí entrará Microsoft Entonces que hay una asociación Para este auto Con Microsoft Y lo que ya dije Anteriormente Se habló de Nintendo De la película de Zelda Y se pudo ver También Microsoft En este evento Hablando de esta colaboración Para el asistente Personal Del auto De Sony Entonces que Bueno Brillaron Nintendo Y brilló Microsoft En la CES Que brillaron Que estuvieron Presentes Mejor dicho En la CES 2024 De Sony También Continuando Sony anuncia Una nueva tecnología De auriculares Con diseño espacial Ahí lo estará viendo Bueno Parece que esto es Una especie De la que tenía Microsoft Que eran así Más o menos Que era para trabajo Ingeniería Como las Hololane De Microsoft Que prácticamente También hacía eso Eso es lo que puedo entender Luego de ver Estas gafas Se puede ver ¿No? Como una persona Está como Armando Un robot Como con ingeniería Y todo eso Por ahí va Estas gafas De Playstation También Sony acaba de anunciar Que tuvo el mes De Diciembre Supuestamente 123 millones De usuarios Activos mensuales En Playstation Network En Diciembre Y es un récord Creo que los últimos Datos de Microsoft De usuarios mensuales Eran de 150 Hay mucha gente Que dice Que hay que Bueno Puede ser Sony tiene más De casi 120 millones De Playstation 4 Y Supuestamente Según una compañía Privada Playstation lleva 50 millones Que Todavía la gran mayoría Creo Que los usuarios Activos Son todos Todavía de Playstation 4 Claramente Pero Sony Pero Sony dice eso Que tuvo 123 millones De usuarios Activos En Diciembre Y es un nuevo récord Para la compañía También Sony Anunció En este evento Lo que sería Un nuevo juego O un remake De Patapón De Patapón Un juego Bueno Ya mucha gente Lo conocerá Patapón Ahí estará viendo Entonces Que Interesante Un nuevo juego De Patapón De Playstation Todavía no se sabe Si es remake O que O una nueva entrega También Pasamos ahora Con Hairdiver 2 Y es que Parece que se retrasa Unas semanas Y es que ahora Aparece para El 28 De febrero Como puede ver En pantalla Antes estaba Para el 8 Se retrasaría 20 días Pero eso es lo que Dice el video De la CES De Sony Con la fecha Oficial Que tenía Parece que lo han Retrasado Una semana Es lo que indica El video De la CES Donde Sony Enseño el juego Pasamos ahora Con malas noticias Y es que Unity Anuncia que tiene Un plan para Despedir El 25% De la plantilla Estamos hablando De unos 1800 empleados Unity Sigue despidiendo Y bueno Ellos se agarran O quieren Dejar De hecho Que esto se debe A que A que como No pudieron Implementar La La idea No De un Ex Directivo De EA Game Que quería Que pagaran Por cada Instalación De juego Un porcentaje Eso no le gustó A nadie Tuvieron que echarse Para atrás Pero ahora Hay muchos Despidos Pero también Hay que decir Algo Real Hay muchos Despidos También Porque Muchas compañías Están asumiendo La inteligencia Artificial Y están despidiendo Gente que ya No necesitan Que ahora Lo pueden hacer Con inteligencia Artificial Eso es una Realidad También Continuamos Y es que La colaboración De SP Family Code Estará disponible Hoy 9 de Enero Hasta El 31 De Enero Es un avatar Lo podrías utilizar El avatar Así que ya lo sabe También para lo que es Como el mundo Abierto Que tiene Street Fighter Entonces que ya lo sabe Estará disponible Desde hoy Hasta El 31 Me imagino Que lo tienes Para poder tenerlo Luego de allí Se va a eliminar O no sé si Se va a eliminar Completamente No lo creo Una colaboración De días Me imagino Que estará disponible Y ya el que lo tenga Lo puede tener Pero ya luego de allí El que no lo pueda tener Se quedó sin este Este avatar Continuamos Y es que Warner Brothers Afirma Que se está Preparando Más juegos Que son Adiciones Canónicas Al universo De James Gunn Y Peter Safran Ellos están diciendo Que hay muchos juegos Que van a coincidir Tanto la película Como los juegos Con ese universo Y será canónico Entonces que interesante Que tanto películas Y videojuegos Tengan que ver En el mismo Universo Tanto de Jeff Gunn Vuelvo y repito Y Peter Safran Bueno Ya veremos Cómo le va Continuamos Y es que Xbox Confirma Que prohibirá A los jugadores De Baldus Gay Que carguen Automáticamente Clips Sexuales Ellos no quieren No es Ningún Algoritmo O algo No, no, no Ellos mismos No lo permiten Y no quieren Ese contenido Lo dice Claramente El soporte Técnico De Xbox Y dice Que no se puede Son reglas Hay gente Molesta Pero si son Reglas Hay que Seguirla Para que tú Quieres subir Un clip Teniendo Relaciones En un juego Vamos a ver El comunicado De Twitter Del soporte De Xbox Soporte técnico De Xbox Para brindar Claridad Sobre las Acciones De cumplimiento De contenido Para adultos De Baldus Gay 3 Las suspensiones De cuenta De Xbox No son Automáticas Cada clip Es revisado Por un Moderador Y si se Descubre Que infringe Nuestras Políticas De seguridad Y contenido Se toman Las medidas Correspondientes Es lo que Está diciendo Entonces Que ellos Lo revisan Una persona No Ningún Algoritmo O algo Ellos lo ven Y sin cumple Te dan Van Automáticamente Ellos No permiten Contenido Sexual Que tú Lo subas Por ejemplo A sus Redes Pero si tú Lo subes Por ahí Ya eso Es otra Cosa Son Políticas Hay que Respetarla El que no Le guste Que se Compre Otra Consola O vaya A otro Lado Ahora Hay que Permitir Que suban Contenido Teniendo Relaciones No Si ellos Tienen Una Política La están Cumpliendo Continuamos Se acaba De anunciar La fecha Oficial De Pal World Llegará El 19 De Enero También Llegará Día Uno A Game Pass Si Ahí Estará Viendo El Twitter Oficial De La Página Bueno Del Juego Y Ya Esto Es Oficial También Llegará A Steam Más Adelante Entonces Que Interesantísimo Señores 19 Se Estrena Pal World Y Día Uno En Game Pass Entonces Que Ahí Está Como Se Veía Perfilando El 2024 De Game Pass Será Espectacular Pal World Día Uno En Game Pass Continuamos Y es que la modelo de Mary James De Spider-Man La que dio la cara Que En la segunda entrega Prácticamente ni se parece a Mary James Le hicieron un cambio terrible Pero un cambio terrible A ella la están acosando Fuertemente Ella hace un comunicado Quejándose de la comunidad De Spider-Man Que le están acosando Que le están diciendo cosas Horrendas Porque ella Ya se desligó De ese mundo Y ahora Hace otro tipo de De cosas Pero la han estado acosando Diciendo de todo Es lo que Ella dice Ella dice Durante el fin de semana Algunos seguidores Cruzaron las fronteras Dijo Jones Uno incluso Llegó al extremo De llamar A mi lugar de trabajo Y dejar varios mensajes De voz Queriendo hablar conmigo Y solicitar Que le devolvieran La llamada Lo cual es Inaceptable Y se considera Acoso Y por ahí Ella dice lo mismo La llamaron A su trabajo Que quieren hablar Con ella Y que es lo que le pasa A esta comunidad Porque la acosan así Que ganan Ella tiene culpa De que La cara que tiene Mary Jane Ahora no No se parezca a ella Ella Que culpa tiene ella Eso es insomnio O que culpa Tiene ella De dejar eso Y ponerse a hacer Otra cosa Hay gente como que Que Descarga su ira Y todo En otras personas Son gente infelice Sin vida Así en Twitter Hay muchos Que no tienen vida Unos infelices Que quieren Como Pagar Su frustración Contigo Y su ira Contigo Un montón De gente Que hay Un montón De podridos Pero realmente Lo veo Lamentable El acoso Que le hacen A la modelo De Mary Jane De Spider-Man Continuamos Y es que El emulador De Playstation 4 Llega a PC Es el De Playstation 3 El RPSSX Pero de Playstation 4 Entonces Que bueno Sería interesante Jugar juegos De Playstation 4 Algunos que no llegaron A PC Jugarlo De la manera De emulación Hay mucha gente Que odia esto Pero bueno Hay juegos Interesantes Que nunca llegaron A PC Que mucha gente Lo podría jugar En Playstation 4 Aunque la mayoría Están llegando Todos a PC De Sony Pero hay otros Que no vieron la luz Que son de Japón O son así Y ni siquiera Hoy en día Ya hay copia No hay nada En occidente Fuera de Japón Pero bueno Ya el emulador De Playstation 4 Llega a PC Me imagino Que está muy verde Todavía Deberán pasar Algunos años Para que Por lo menos Vaya decente O sea muy jugable Continuamos Y es que Ni bien empieza Ya el 2024 Y hay rumores De que Playstation Tiene un evento Para febrero El problema Con los eventos De Sony Y los rumores Es que siempre Recuerden cuando Sony Duró más de 600 días Un año Y no sé Casi dos años Sin hacer eventos Y show que Ni nada Y nada Y siempre Salía el típico rumor Este mes Habrá un evento Y así Sucesivamente Incluso Luego del Nefasto Showcase Del año pasado Había gente Que decía No yo tienen Uno mejor Para fin de año Y pasó el año Estamos en enero Y nunca llegó Ese evento Ahora volvemos Ahora volvemos Con los rumores Ahora bien Mientras hay rumores De que Sony Tiene un evento Todo indica Que hoy Se va a anunciar Supuestamente El evento De Developer Direct De Xbox Según lo que dice La ardillita Que fue el primero El primero El 29 de diciembre Que lo dijo Que viene un evento En enero Y luego otros Quisieron Acreditárselo Y según lo que dijo Otro Sería el 14 Pero Según lo que dice Jess Corden Lo que dice La ardillita Sería hoy El anuncio Si ya se hizo El anuncio Usted Verá En pantalla La información Completa Porque este video Ya estaría Siendo grabado Entonces Que si en cuestión De hora Bueno Creo que se anunció Ahora mismo Revisando Si se acaba De anunciar El 18 De febrero Wow 18 de febrero Ya se acaba De anunciar El Developer Direct Aparece Oxidian Machine Game Aparece Ahí Wow 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 Ninja Theory Aparece Oxidian Un nuevo juego Oh my god Y Machine Game Aparece Indiana Jones Tendremos Información De Indiana Jones De lo nuevo De Oxidian Esto lo estoy haciendo Ahora Que reacción En directo Dije voy a Actualizar Twitter Porque la información Decía dentro de horas Dentro de unas horas O minutos Wow Hay otro juego Que se llama No se que estudio Es este Oxide Oxide Games Ninja Theory Wow 18 señores Tendremos Un Developer Direct Se acaba De confirmar Lo acabo De hacer Ahora mismo Que manera De grabar Esto Wow Bueno Mientras Sony Tiene rumores Puede que Sony En febrero Tenga que Responder Pero viendo Pero viendo Que Sony No tiene Nada Más allá De Stellar Blade La continuación De Final Fantasy 7 El Reverse Silent Hill 2 Pero Sony Hice un video Pero un evento Sería interesante Pero se acaba Y claramente Indiana Jones La propia Machine Game Ha dicho Que va a enseñar 10 minutos De gameplay De Indiana Jones De lo que tiene que ver Con Indiana Jones De todo Y también habrá gameplay Esa es También Vieron En el bloque pasado Que Palware Viene el 19 Día 1 A Game Pass 2024 Empieza Lo grande Para Xbox Y según Mucha gente Xbox Supuestamente Va a lanzar Juegos En otras Plataformas Es que Lo dije En el podcast No tiene sentido Cuando Jaffel Spencer En el juicio Lo dejó Bastante claro Sony Tiene sus exclusivos Nosotros tenemos Derecho A tener Los nuestros También Así que ya lo sabe El 18 Tiene una cita Con este canal Vamos a celebrar A lo grande Y Para cerrar Aaron Greenberg Publicó el evento Y puso claramente Que será Un evento Centrado Para Xbox PC Game Pass Dando Un mensaje De Que el que creía Que Xbox Supuestamente Va a lanzar Títulos Y esto O vería un anuncio Aquí Que siga Soñando Señores Esto de los rumores No tiene sentido Cuando claramente Microsoft Está En su mejor momento Y viene Un 2024 Arrollador Para la compañía De Desmond Señores Hasta la próxima Bye a todos ¡Suscríbete al canal!